Me parece fundamental porque es la forma de proteger la comarca y de proteger a un lugar, a una empresa, a una cooperativa que es 100% nuestra y bueno, la única forma es apoyándola. Por eso invito a todos los asociados. Bien, bueno, Juan Pablo también, candidato a consejero. Buenas tardes, buenos días, perdón. Sí, candidato a consejero junto con todo este grupo que ya nombramos. Yo actualmente ya como presidente de la Fundación Cooperar hace ya unos 4 meses, más o menos. Así que muy contento de haber sido convocado. Yo vengo en la solidaria hace ya unos años. La solidaria creo que tiene aproximadamente 4 años. Yo siempre estuve participando de alguna u otra manera. Y desde el último tiempo me comprometí más, estando más adentro con el grupo. Así que en un momento fui convocado como presidente de la Fundación y ahora también sumándome como consejero. Así que contento. Refuerzo siempre lo que digo, que me parece que hay un grupo humano muy importante acá adentro trabajando con ideas muy concretas, muy buenas. Siento que la cooperativa está tirando muy para adelante, lo cual me parece bien. Y veo que tiene futuro para seguir y me gusta ser parte de este proyecto, la verdad. Juan Pablo, contanos un poquito de vos. Digamos, sos artista, músico, para que la gente te conozca. Soy músico, soy actual percusionista de una banda de cumbia de acá de la comarca, que se llama Despierta Caracol, lo puedo decir, ¿no? Sí, sí, después le cobramos algo. Soy percusionista, siempre, digamos. Trabajé muchos años en el Centro Cultural Galeano, di muchos talleres y actualmente, bueno, estoy estudiando unos instrumentos nuevos, pero sí, de acá, vivo acá desde el año 98 en la comarca. Era muy chiquito cuando vine, pero más o menos. Pero bien, bien, la verdad que, bueno, esa es mi historia un poco acá en la comarca. Bueno, y estoy a invitar a los asociados, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que es muy importante la concurrencia de los socios en la asamblea, un poco como acababa de decir hace un rato, como que, de alguna manera, que los socios participen en la asamblea es una forma de guía para quien está en la conducción de la cooperativa. Entonces, tanto para escuchar ideas, como para que el socio escuche cuáles son las propuestas que quien lo conduce tiene como ideas para llevar adelante. Así que, nada, pedimos la concurrencia de los socios, sería muy importante, y para conocernos también. Pablo, bueno, como siempre lo decimos, escuchamos muchas críticas, lamentablemente siempre, como que muchas veces se da mucho lugar a lo negativo, ¿no? A la crítica importante, estos espacios de participación que da la cooperativa, porque es una empresa social, hay que decirlo, no dejar de participar y de estar para conocer realmente cómo está funcionando la cooperativa, y no dejarse llevar por a veces rumores que se instalan que no son ciertos, además, ¿no? Sí, bueno, a ver, los rumores, como decís, los rumores son rumores, a veces duelen un poco porque no es verdad, porque o falsean parte de la realidad. Lo que nosotros hacemos es mucho trabajo, la cooperativa es enorme, la cooperativa sigue creciendo en un contexto económico y social muy complicado, mucha incertidumbre tenemos, y sin embargo, acá se busca realizar proyectos, concretarlos, se está intentando diversificar la Copetel también para no quedar entrampado en situaciones o negocios, sectores de negocios que vengan trabándose, ¿por qué? Porque esta cooperativa tiene una responsabilidad con el servicio que ya brinda, y lo debe blindar con seriedad, con honestidad, con profesionalidad. Entonces, seguimos capacitando a los empleados y empleadas, buscamos que las condiciones de trabajo sean las mejores, esta gente con la que trabajamos son todas personas de trabajo. Digamos, acá, el grupo de hoy, el Consejo, tiene la característica gente de trabajo, que sabemos que nos gusta trabajar en un lugar que no se llueva, en un lugar donde la campera funcione como campera, que la escalera no se rompa, que el vehículo ande. Nosotros somos gente de trabajo y que queremos mucho a Copetel y que creemos que Copetel tiene la fuerza para, primero, hacer el cometido que tiene, que es el servicio. Y después, un montón de otros proyectos que, bueno, por eso también convocamos gente de distintos sectores, comerciantes o más del sector artístico, porque nos abren a otros pensamientos, a otras proyecciones, y también le da una imagen a la persona que está pensando en algún momento venirse a trabajar a Copetel o serse, postularse, de que no tenés que ser una persona especial con alguna característica, sino comprometida con tus vecinas, con tus vecinos, honesta y trabajadora. Así que, vamos por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!